¡Suscríbete al canal! En el video de hoy quiero hablar acerca de algo que me sorprendió, sí, haciendo un poco de contexto sobre este video, hace unos meses atrás se daba una gran polémica, que el hijo del espectro, el señor Pinceno, le quitaba el nombre a el hijo del espectro Jr. Y que según que era un malagradecido y que no le pagaba y etcétera y etcétera de varias cosas. Después el hijo del espectro Jr. que había puesto en el mapa el nombre del espectro y de una manera muy interesante en lo que es en el ámbito independiente. Dijo que el nombre no estaba ni registrado, que el nombre no le pertenecía y había declaraciones de que hasta se lo iba a quitar y que había, estaba asesorado por abogados, etcétera y etcétera. Después el tema o el caso quedó en el olvido, completamente en el olvido, no sabíamos de él, él seguía presentándose como hijo del espectro Jr. en diferentes plazas. Y dejamos de saber de él porque se lesionó, el tiempo seguía, el tiempo seguía y pues ahora ha cambiado la situación y ahora lo conocemos en sus redes sociales como Rey Espectro. Así es, conocemos a al que era antes el hijo del espectro Jr. conocido como Rey Espectro. A mí no me pongo de un lado ni de otro, lo que sí comento es que si el espectro le fue dando su toque, le fue dando su toque a lo que es este personaje, poco a poco lo fue cambiando de colores, después fue la sonrisa maquiavélica, vamos a ponerle así. Fue cambiando poco a poco los ojos, la peluca y varias cosas, lo mezclaba con personajes como el Joker y entre otros. Entonces, esto fue haciendo que el espectro le fuera cambiando lo que conocíamos antes como todos los espectros y eso fue interesante. Y también yo creo que ahora el hijo del espectro Jr., ahora Rey Espectro, pues va a tener su propio nombre, yo creo que su propio registro ha de haber aprendido de la lección del señor Pinceno, de que pues el señor no tenía el nombre, no tenía el nombre de este registrado. Y se ha dado en muchos casos, se dio con Fuerza Guerrera y Fuerza Guerrera Nueva Generación, etcétera y etcétera. Por una parte, está excelente, vamos a ver cómo le va a Rey Espectro, esperemos que le vaya bien, la mejor de las suertes. El día domingo se va a presentar en Tijuana con The War, The War Lucha Libre y lo que es IWT, si mal no estoy. Y pues vamos a ver cómo le va en su nueva faceta como Rey Espectro, cómo ves el caso tú de Rey Espectro, está bien que haya cambiado de nombre, está bien lo que hizo entre el problema del señor Pinceno y hijo del espectro Jr. o Rey Espectro. Bueno, déjame aquí abajo en la caja de tus comentarios lo que tú piensas sobre este tema. Antes de terminar el video, recomiendo que vayas con mis amigos de La Barra para taquitos, de birria, de carnitas, lo que es todo lo que se ocupa para los eventos, lo que es sillas, mesas, brincolines, carpas y todo lo que ocupas está con mis amigos de La Barra, los datos aparecen ahí mismo. Y habló tu amigo Danny Floyd, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.